Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, si es papá, comiendo azúcar, no papá. Estás mintiendo, no papá, abre la boca, ja, ja, ja. Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, si es papá, comiendo azúcar, no papá. Estás mintiendo, no papá, abre la boca, ja, ja, ja. Gracias por ver el video.